Y hoy precisamente es un orgullo para nosotros, mi hermano Radamés, tener a esa gran líder de nuestra comunidad, una joven que ha trabajado tanto. Ese día es la reina. Ella misma, ¿y qué más va a ser? Ay, ese día es la reina, mucho gusto. Si hay otra vez maldificada. ¡Hala Radamés! ¡Qué lindo! ¡Qué bello estar aquí con ustedes! Bueno, ya salí a votar con toda mi familia temprano, votaciones tempranas. Igualmente estoy exhortándole a mis amigos, porque me gusta ser leal. Si estoy interesado en que un candidato gane, no puedo decir que son dos, es uno solo. Y estamos hablando de Diana Reina como vicegobernadora y Tom Suárez como gobernador. Lo que tenemos aquí es una gobernadora que no ha hecho nada y que es obsoleta. Los dominicanos dicen que no sirve para nada. No presenta ningún tipo de programa. Pero hay que ver, hermano, cómo ella... Ella no ha ganado la gobernación, ella no la ha ganado. Fue porque el gobernador lo quitaron y la pusieron a ella. Sí, como una herencia. Sí, sí. Pero una herencia que va a durar pocos días. Es que era ella que le tocaba. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, señores, y hablar con Diana Reina. Vamos a poner los números de teléfono en pantalla también para las personas que quieran hacerle pregunta a esta gran dominicana. Sus padres dominicanos y verdaderamente ha estado trabajando activamente. No solamente en esta ocasión, sino antes también. Bienvenida al programa, querida Diana Reina. ¿Qué tal? Muchas gracias, hermano. Vamos a darle un aplauso. Aplauso. Se escuchó, a ver. Vamos a tomarle a ella para que nos hable acerca de su trayectoria, especialmente. Quien es Diana Reina, para muchos dominicanos que quizás no la conocen y queremos darla a conocer acá en este programa. Muchas gracias. Bueno, ya yo llevo más de 20 años en el servicio público. He sido, he manejado lo que es la oficina de un asambleísta por siete años en mi comunidad de Williamsburg, en los Ures. Y luego corrí para una posición llamada District Leader, que es líder de posición de la organización demócrata, ¿verdad? El partido. Y serví cinco años haciendo eso, pero se abrió la oportunidad en el 2001 más grande, cuando ya el término límite, la ley, pasó en la ciudad de Nueva York por primera vez. Y se pudo correr para esa posición en el 2001 y llegué a ser victoriosa con esa posición. Qué bueno, qué bueno. Serví 12 años como regidora, representando la comunidad de Williamsburg, los Ures, Bushwick y Ridgewood Queens. Y en esos años fueron los años frutables, donde uno vio impacto inmediato. Podimos hacer lo que fue un desarrollo económico, un desarrollo de comunidad, crear lo que era un espacio más saludable para los negocios, que se amplificaran, que pudieran buscar oportunidad de línea de crédito. Hicimos una gran campaña empujando lo que fue la ciudadanía, asegurando de que todo latino que estaba interesado y podía aplicar por su ciudadanía, hacérselo posible, trabajando con una organización sin fines de lucro llamada La Misión. Es una organización que comenzó cuando yo nací y fue la clave de nuestra comunidad. A través de la iglesia Transfiguración es donde nosotros nos creamos con el servicio comunitario. Eso viene ya desde chiquita, sirviendo mi comunidad, asegurando de que hubiera una oportunidad en la política. La política no era un sueño mío, sino que trabajé, me gustó y vi el impacto que la política puede tener en una comunidad. En otras palabras, no eres una improvisada. No. Has venido trabajando. Y cuando tú hablas de regidor, estamos hablando de que de un concejal. Tú fuiste concejal. Concejal del Consejo Municipal en la Ciudad de Nueva York. Son 51 miembros y yo fui una de ellas. La primera mujer dominicana en el 2001. Fui recibida por Guillermo Linares, que fue el primer dominicano. Muy bueno, muy bueno. Y luego de ser concejal, serví como vicepresidenta en el condado de Brooklyn con Eric Adams, que hoy día es el alcalde. Escucha eso. Mire, como ha subido tanto aquí la delincuencia, los robos y los asesinatos en la Ciudad de Nueva York, necesitamos un cambio urgentemente. Y yo quería preguntar a usted si representa el cambio en la Ciudad de Nueva York. Así es, Radamés. Estamos viendo lo que es un cambio de criminalidad en la Ciudad de Nueva York, pero también en el Estado de Nueva York. Estamos hablando comunidades que en un entonces nunca habían lo que eran datos, índices de crimen alto como 30, 35, 40 por ciento. En comunidades como Newburgh, estamos viendo de que hay comunidades que quieren ver lo que es un control con la sociedad, un control con el crimen. También restaurar lo que es la seguridad pública, porque cuando no tenemos la seguridad pública no podemos trabajar, no podemos asegurar que tenemos un negocio que va a operar, vamos a ver lo que son nuestros hijos en peligro. Y eso se está sintiendo. Yo como madre de dos hijos que viajan en los trenes, eso me preocupa todos los días. Y mi esposo, que es teniente del departamento de policía, es algo que él ve el cambio. Y él comenzó en el 97 como policía. Ya tiene 25 años como un veterano en el departamento y hemos visto de que todos estos años de rehabilitizar lo que fue la Ciudad de Nueva York y que se pueda destruir en menos de una década para reconstruir lo que es nuestra ciudad, puede tomar 40 años más, 20 años más. El alcalde saliente hizo los recortes a la policía y a la educación y a muchos programas de la ciudad. Muchos programas. ¿Qué usted cree que necesitamos nosotros que ustedes pueden cumplir? Bueno, quiero comenzar con lo que es la campaña de Tom Swasey y la de Diana Reina, es comprometernos a lo que es la seguridad pública. El alcalde ha hecho varios atentos en intentos a ir a OVNI para hablar con la legislatura, la gobernadora. Y él no ha tenido éxito en cambiar la ley de fianza. Y hasta este día hay puntos en la ley de fianza que necesitan lo que es ser revisada y traer lo que es la oportunidad para el alcalde poder hacer su trabajo con el sistema judicial. Porque ahora mismo los jueces nada más pueden entregarse a ver lo que es un criminal de frente y dejarlo salir y no hay consecuencia. Así mismo. Y cuando lo agarran con un chacón de eso, como se llama, y un arma larga, dice la policía de Pareson que lo agarran ahora a la persona, lo agarran y al otro día están sueltos. ¡Qué barbaridad! El tablero está completamente lleno. La gente está llamando para saludar a Diana y por supuesto para felicitarla. Y espero que salgan a votar por ella. Eso es lo que queremos, que salgan a votar por Diana Reina como vicegobernadora y también por Tom Swasey como el gobernador. ¡Saludos buenas! Sí, buenas noches. Buenas, buenas. Sí, yo estoy llamando para felicitar a la señora Diana y que cuente con mi voto. Ah, gracias. Quiero decir además que con todo el respeto que ustedes dos como profesionales de la información se merecen, yo quisiera saber si aparte de que ya se hizo el velatorio, los rezos y la última noche, también se hicieron ya los recordatorios a la fallecida y sin doliente propuesta de que los dominicanos pudieran haber llevado su carrito a la República Dominicana. Bueno, explíquenme por favor, gracias. Gracias a ti. Mira, para eso está trabajando nuestra diputada de Ultraman, está trabajando para bajar cinco años para que el dominicano ausente pueda llevarse su vehículo como se lo llevaba antes, porque vinieron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y lo subieron como ellos representan, subieron los años como ellos representan. Al burgués no representan al proletariado, ellos lo dejaron así, pero ahora Serviahir y familia están trabajando en el Congreso para bajar los años, cinco años menos. La próxima llamada, saludos, buenas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Le hablo a Novil Dejeda, vivo aquí en Brooklyn, Nueva York, en Marcia Avenue, esa es una tremenda mujer. Sí. Y Dios me la bendiga. Qué bueno. Invite a la gente a votar por ella. Es una tremenda mujer. Sí, sí. Ahora, lo que está hablando el amigo Radamé, que se olvide de eso, que ya no se va a quedar así. Que tú le quieres subir aquí, lo primero que mienta es los cinco años de los carros. Vamos a ver lo que pasa. De todas maneras, gracias. Quiero decirle yo a él, quiero decirle a él, que debemos de confiar en el presidente Luis Abinader. Él ha dicho todo el tiempo que tiene dos años con los partidos aliados. Esos dos años se vencen ahora el 16 de agosto. Después del 16 de agosto, tú puedes hablar. Otro gallo cálculo. Y en tratando, haz un llamado, tú tienes que hacer un llamado a toda tu gente en Brooklyn para que llamen a Diana. Bueno, tiempo de hablar con ella. Vamos a darle el espacio a nuestra querida vicegobernadora Diana Reina. Bueno, a Radamé se le olvidó preguntarle a Diana Reina cuáles son sus raíces. ¿De dónde viene Diana Reina? Ella le dijo ahorita que era dominicana, pero vamos a preguntarle. Pero Germán quiere un detalle más. Ella tiene padres, tiene padres. ¿Son dominicanos? ¿De dónde son los padres, tío? Bueno, nosotros somos ibaeños. ¿O sí? ¿Ibaeños de dónde? Sí, el norte, de pura cepa, ¿verdad? Mi mamá es de Burén de la Vega. Ahí te están viendo ahora mismo, el canal 30 de... Y le mando un saludo muy caloroso a mi gente, la familia Polonia. Hay otros apellidos, pero no los voy a nombrar todos, pero quería darle lo que es mi amor, siempre pensando en ello y quiero verlos pronto. Ahora estamos de campaña y tenemos que sacrificar un poco. Y mi papá de Las Agüitas Tenares. Wow, familia linda. ¿Usted ha oído mencionar en la Vega Cotupú? Sí. Esas dos, esas dos que están ahí y yo soy de Cotupú. A mí me encanta hablar con la gente dominicana, conociendo lo que son, de dónde vienen, ¿verdad? Porque cada barrio es único. Y oyendo las historias de mi mamá y de mi papá, he entendido lo que son los sacrificios, cómo se criaron, entender nuestra cultura. Diana, sabemos que las autoridades que hay ahora mismo frente a la gobernación del Estado no están haciendo lo que se le debe hacer a la comunidad para beneficiarla. En caso de usted salir a Irosa, ¿qué programa usted tiene para los envejecientes, por ejemplo, los niños, los jóvenes, y para las personas que no están haciendo nada en esta ciudad, que no encuentran dónde trabajar, y algunos, mayoría de esos no tienen ni siquiera dónde vivir, ¿qué es lo que se va a hacer con la gente? Sí. Bueno, le quiero exhortar que la primera cosa es hacer un cambio con la ley de fianza. Es trabajar con el sistema judicial. Y no estamos hablando solamente de la policía, estamos hablando de los jueces, el que maneja los jueces y sus casos, lo que son el Chief Administrative Judge. También trabajar con la Fiscalía, trabajar con el Procurador del Estado, tratar de ver que tenemos una conversación íntima, entender dónde se necesita cambiar ciertas cosas. Cada caso tiene evidencia. Hasta este día, la tecnología no ha sido introducida a lo que es el sistema judicial, que quiere decir que todavía estamos trabajando con papel, y eso demora lo que son, vamos a decir, los casos en la Corte. Introducir lo que es la tecnología, fondos para invertir en la tecnología, para ayudar al sistema judicial, y tener un auditorio de todo lo que están haciendo, saber de que si hay abuso, si hay racismo, con no solamente los policías, pero los jueces también. Porque cuando no tenemos un sistema judicial que representa el pueblo, lo diverso que somos en el Estado de Nueva York, eso hace lo que es crear un sistema donde va a haber discriminación. Ahí sí. Bueno, Radamés. Seguimos conversando con Diana, con Diana Reina. Vamos a la segunda pausa comercial, en breve volvemos. Bueno, muchas gracias, aquí estamos. Qué bueno, un privilegio para el señor Radamés Abreu, para todo el staff del programa Registro Semanal de la Televisión Dominicana, de aquí y de allá, tener a Diana Reina, la que seguro ganará como la vicegobernadora de la ciudad. Hay que salir a votar temprano, ya yo salí a votar, y estamos hablando del día 28 que se culmina, ¿no? Bueno, aquí tenemos el avión telefónica. Saludos, buenas. Sí, gracias, buenas. Buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Yo soy Saad García, de aquí, del BRON, y presidente del Partido Humanista Dominicano. Guau, qué bien. Y estoy viendo el programa de Diana Reina y votaré por ella. Bueno, en la próxima hora y aquí al 28. Bueno, invita a todos los miembros de tu partido para que den su voto por ella, que no lo voten, que lo den por ella. Sí, voy a caer ya atrás. Gracias. Gracias, gracias, mi querido. Bueno, y la gente sigue llamando, ¿qué se va a hacer? Buenas, saludos. ¿Estás en el aire? Buenas. Buenas, ¿con quién hablamos? Le habla Olegario Santos, de Brookings. Bienvenido, Olegario. Yo quería hablar de la señora Diana. Sí, 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 sí. Que yo estoy dispuesto, yo soy director de propaganda aquí en Brookings, de PRM, para Luis Abinader. Y yo estoy dispuesto a ayudarle a la tía a trabajar aquí en Brookings, desinteresadamente, porque yo quiero que ella gane. Ay, qué lindo. Dígale a él qué tal, también. Dígale tú, dígale tú. Dígale tú. El presidente del PRM también. Aquí está el presidente del PRM de toda la región de Haberstro, el señor Radamés Abreo conmigo. ¿Ahí está ahí? Sí, sí. ¿Cómo? ¿El presidente? Sí, sí. ¿Cómo tú estás, hermano? Dígale que es Olegario Santos. ¿Cómo tú estás, hermano? De la propaganda de Brookings. Qué bien, qué bien. ¿Radamés Abreo? Sí. A Radamés, sí, claro. No lo va a conocer. Pero Diana te está escuchando a ti. Gracias, señor Santos. Diana me está escuchando. Por eso yo quiero, si ella quiere, yo estoy dispuesto a ayudarle a su candidatura, desinteresadamente. Yo soy director de propaganda aquí, en Brookings, del PRM, para el doctor Luis Abinader. Entonces, he trabajado ya a los 20 años con Luis, con los tiempos que tiene, no 20, no 16. Ah, bueno, el hombre clave para esa candidatura y para el triunfo. Así que llámame, llámame después de las 10, como a las 10 y algo, para yo proveerle del número de teléfono a los directivos de la campaña. ¿Cómo a las 10? Sí, señor. Ah, bueno, pues está bien. Bien, un abrazo, un abrazo. Hay otra llamada, teléfono. La gente sigue llamando, pero vamos a continuar con ella, que es más importante. Entonces, yo quiero saber, ¿por qué usted quiere ser vicegobernadora? Como le estaba diciendo, yo me crié en los Ures Williamsburg en Brooklyn en los 70 y 80. Mi madre llegó en el 1965. Y en ese tiempo era un tiempo de desastre, ¿verdad? El crimen. Yo recuerdo los Ures de Browns. Las gangas. Eso era candela. Sí, un abandonamiento de comunidad. De Browns, no, de Brooklyn. De Brooklyn, cuando vivía en Park Slope, ¿verdad? Y son momentos que uno no necesariamente ve la comunidad de esa forma. Tuvimos lo que fue una fundación de la iglesia, la transfiguración que fue central a nuestra crianza. Ellos formaron lo que fueron muchas organizaciones sin fines de lucro para servicios, traer recursos, reconstruimos nuestra comunidad como una comunidad, afiliándonos con uno al otro y trabajando fuerte para hacer llegar lo que eran las necesidades de los políticos, organizando. Pero eso no fue política en los ojos míos, eso fue un servicio comunitario, cívico, el deber de uno, involucrarse en su comunidad. Y esos valores siempre lo he tenido. Y cuando llegué a trabajar lo que fue en una oficina de la asambleísta con quien comencé en mi comunidad, yo vi el impacto de lo que es una oficina política llamar una agencia de parte de una familia que está buscando lo que es ayuda y lo rápido que se ven los resultados. Ya hemos perdido lo que es ese valor, ese sentido común en comunidad, a donde saben utilizar lo que es la oficina de sus electos. Necesitamos restaurar esa confianza en el gobierno. No se está viendo. Las puertas deben de estar abiertas, los teléfonos deben de estar recogidos, que deben de haber reuniones mensuales con su comunidad. Cuando yo estaba de concejal, me reunía cinco veces al mes, por doce años, con diferentes partes de mi comunidad, siempre al día de lo que le estaba afectando. Que si había un problema de droga, ahí estaba con el departamento de policía. Que si había un problema con la prostitución, ahí estaba. Había bastante en esos tiempos. Y he seguido lo que es mantener al día los problemas. También es importante no solamente enfocarnos en los problemas, sino el desarrollo comunitario. Porque no podemos vivir solamente de los problemas. Hay que ver un desarrollo, una iniciativa. Trabajar en programas para casas asequibles, para que la familia pueda comprar su propio hogar. No solamente rentar. El alquiler no es la última solución, la única solución. Enseñarle cómo establecer lo que es crédito. Saber de que su escuela está llegando lo que es una educación que vale la pena. ¿Verdad? Tom Suasi y yo estamos preparados en no solamente enfocarnos en lo que es la seguridad pública, pero también lo que es tener un estado asequible para que la gente no se vaya. Hemos perdido 300 mil personas del estado de Nueva York el año pasado. ¡Guau, guau! Ahí me escribe tu amigo Felipe Febles, el fundador de la Parada Dominicana. Dice que Diana lo ha convencido y que quiere estar con él. ¡Oh, ok! Ojalá que todos los que participan en la Parada Dominicana del Bronx depositen el voto por Tom Suasi y por Diana Reina, que son los que representan el cambio. Igual Melisa nos está viendo, que es directiva de tu campaña. Nos está viendo Melisa. Abrazo para ti. Señora, el tiempo resulta tan corto aquí en este programa, compadre. Vamos a saludar a Febles, que vi que le hicieron un reconocimiento ayer. Continuamos con Diana. Es bueno que la gente sepa de tus labios cómo podemos ir a votar por ti y hacerle un llamado a todos los latinos para que vayan a depositar su voto, que sepan que la combinación es Tom Suasi como gobernador y Diana Reina como vicegobernadora. Sí, y quiero dejarles saber, compartir de que ya nosotros hemos recibido el respaldo del New York Post, hemos recibido el respaldo de los hispanos demócratas de Westchester, que es algo enorme, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Hemos recibido lo que es el respaldo de los electricistas del Estado de Nueva York, que son más de 40 mil personas, y cuando hablamos de lo que es el trabajo de electricista, plomería, esos son los trabajos que hacen la media clase, ¿verdad? Y esos son los trabajos que tenemos que comenzar a enseñarle a la próxima generación para que puedan estudiar y conseguir lo que son los trabajos que valen la pena, que ellos van a tener oportunidad y acceso para poder llegar a esa media clase que tanto necesitamos y debemos conseguir, porque para eso llegamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Ese sueño americano, conseguir lo que son las herramientas en la escuela, es lo más importante, que es el último punto que yo quería dejarles saber al público. Ahora, estamos entrando al tercer día mañana de la votación adelantada, y queremos que todo el mundo vaya y busque lo que es el lugar que le pertenece para esa temporada hasta el 26 de junio. Son nueve días del voto adelantado, comenzó ayer, este es el segundo día, mañana va a ser el tercer día. Y sabemos de que el partido no está haciendo un trabajo merecido, no están hablando los demócratas sobre esta primaria, y la gente está confundida y no está informada. Por eso quería estar aquí con ustedes, saber de que ustedes están al día sobre la información, que conozcan nuestra campaña, pero más de allá, que ustedes ejercen ese voto latino. Ese derecho no lo podemos votar en la basura, eso se tiene que ejercer, es su voz y es su poder. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me dice la Asociación de Barberos que quisiera acercarse más a Diana Reina, a tus amigos, la Asociación de Barberos, en la cual también están dispuestos a trabajar a favor de Diana Reina, y todos los caminos, ya nos vamos ya, todos los caminos nos llevan a las urnas a votar por Don Suárez y por Diana Reina, y quiero hacer un llamado a todos los latinos, los dominicanos, todos debemos de votar por esta joven dominicana y latina, que va a ser la primera vicegobernadora nuestra. Y yo también voy a votar, porque yo tengo una dirección de aquí. Es que bueno. O sea, no crea usted que yo estoy por allá y no voy a votar. Jamás, nada más. No voy a votar por usted. Yo, adiós, pero yo lo voy y lo busco. ¿Para qué ser? Miren, amables televidentes, seguimos conversando con Diana. Señor director, ¿qué tiempo tenemos? Dos minutos, ya nos quedan dos minutos. Dos minutos, pero primero quería hablar del caso que sucedió con Carlito de la Vega, nuestro amigo, nuestro amigo que tiene su programa en Super Canal, Carlito de la Vega y el padre Chelo. Oye, qué lío. El padre Chelo y mi amigo Carlito de la Vega, los dos, los dos tuvieron desliz. ¿Por qué? Porque el padre Chelo fue a su negocio, a su negocio, a vociferarle cosas a él, pero él, él, como figura pública, no debió de salir al frente. ¿Qué tenía que hacer él? Quedarse en su casa y no salir. Inmediatamente salió, ya todo el mundo sabe que se negoció con la Vega. No debía de haberle contestado. Pero también el padre, el padre Chelo, no debió de decirle a él, vente para el infierno, vente para el infierno. Se pasó de contenta. Eso se pasó de contenta. El tiempo se nos terminó ya durante la mes. Sí, que diga algo antes de irse. A sus amables televidentes de Pina Seriana. En su cámara, en su cámara. En mi cámara, aquí. Ahí está. Quiero darle mis saludos, mi agradecimiento. Todos ustedes son importantes. Y estas elecciones no son de promesas, son para cumplir con palabra. Y hay credibilidad, hay integridad y hay un esfuerzo, un plan para ejercer lo que es un mejor estado para todos neoyorquinos. Por favor, salgan a votar. Tienen mañana hasta el día 26 de junio y la primaria que va a ser el día 28 de junio. Los quiero mucho a Germán y a Radamés, que sigan adelante, porque ustedes son la razón por la cual este canal vive. Gracias y que viva la República Dominicana. Que viva todo el tiempo, Gustavo. Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia, que no hemos hablado de eso. Pero eso va a ser el domingo, porque ya nos vamos. Lo invito a todos ustedes para que estén nuevamente con nosotros el domingo a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Adelante, maestro. El estado de Nueva York atendrá la vicegobernadora que se merece. Una mujer dedicada a defender los sanos intereses de nuestra comunidad latina. Diana Reina, quien traerá nuevos programas para proteger a nuestros niños y ancianos. Más seguridad a nuestros vecindarios. Diana Reina traerá mejores oportunidades para todos. Sal a votar el martes el 28 de junio por el cambio que representa Diana Reina como vicegobernadora del estado de Nueva York. Diana Reina es la que va. Yo soy Diana Reina y apruebo este mensaje.